hola hola les doy la bienvenida nuevamente a mi canal puntillas y bordados sanita espero que se encuentren muy muy bien hoy quiero mostrarles esta hermosa puntilla de una sola vuelta es pequeña y fácil de hacer espero que les guste y se queden a ver el vídeo completo y no olviden suscribirse compartir y darle like se los agradecería de corazón utilizaré este hilo cristal y el gancho del número 6 ahora voy a tomar la tela y por la parte de la esquina haré un medio punto unido a la tela luego haré un nudo doble para que no se nos deshaga la puntilla yo siempre la comienzo así pero ustedes pueden comenzar la como ustedes gusten ahora voy a meter el gancho por el centro del medio punto era un punto deslizado ahora haré tres cadenitas voy a dejar un espacio de un centímetro más o menos y haré un medio punto unido a la tela así de nuevo voy a hacer tres cadenitas dejo un espacio del mismo tamaño y hago otro medio punto unido a la tela de nuevo tres cadenitas un espacio y medio punto unido a la tela llevo tres de nuevo tres cadenitas y medio punto unido a la tela listo y les muestro los espacios que llevo 1 2 3 y 4 ya que los tengo voy a girar la tela acomodamos el hilo cargo el gancho y aquí en este segundo espacio voy a hacer un punto alto de nuevo cargo el gancho y hago otro punto alto así voy a continuar hasta completar cuatro puntos altos en este espacio llevo 3 y con este serían los cuatro puntos altos ahora haré tres cadenitas y nuevamente haré otros cuatro puntos altos en este mismo espacio llevo 1 2 3 y con este serían los cuatro puntos altos ya que los tengo me pasó al siguiente medio punto y cierro con otro medio punto así nos quedaría este primer espacio ahora hago tres cadenitas me voy a pasar al primer medio punto que hice cierro con medio punto y así nos quedaría el primer espacio de nuevo voy a girar a la tela aquí en este espacio haré puntos altos primeramente voy a subir con tres cadenitas voy a cargar el gancho y aquí en este espacio donde comencé las dos cadenitas aquí donde terminé el punto alto voy a hacer un punto alto de nuevo hago otro punto alto en ese mismo espacio ya que tengo tres contando las tres cadenitas con las que subí cargo el gancho cuento uno dos tres espacios de los puntos altos de abajo y hago un punto alto y ahora voy a subir con tres cadenitas voy a cargar el gancho y ahí donde termine el punto alto voy a hacer los otros dos puntos altos hasta completar tres contando las tres cadenitas con las que subí listo ahora cargo el gancho y en la parte del medio de las cadenitas haré un punto alto luego subo con tres cadenitas y de nuevo aquí en esta parte haré los otros puntos altos hasta completar tres contando las tres cadenitas con las que subí ya que los tengo cargo el gancho de nuevo y en este espacio de las tres cadenitas hago otro punto alto así nuevamente subo con las tres cadenitas y donde termine el punto alto ahí hago otros dos puntos altos hasta completar los tres de este espacio contando las cadenitas con las que subimos no lo olviden cada espacio lleva tres puntos altos de nuevo cargo el gancho cuento uno y aquí en el siguiente hago un punto alto listo ahora voy a hacer las tres cadenitas y aquí donde termine el punto alto haré los tres puntos altos contando las cadenitas quedan en el último espacio del punto alto estos tres puntos altos ahora haré un punto alto aquí en este punto alto que está unido a la tela listo de nuevo cargo el gancho y hago otro punto alto en ese mismo espacio dejo un espacio y hago un medio punto unido a la tela y les muestro cómo va quedando esta primera puntilla voy a meter el gancho nuevamente y hago tres cadenitas y luego hago medio punto unido a la tela listo tres cadenitas medio punto unido a la tela ahora estoy haciendo estos espacios para continuar con la siguiente puntilla tres cadenitas medio punto unido a la tela así nos va quedando tres cadenitas medio punto unido a la tela y medio punto unido a la tela aquí ya hice cinco espacios este es el espacio de separación y estos cuatro son para la puntilla para comenzar igual que aquí y el espacio de separación nuevamente meto el en el espacio de separación nuevamente en el espacio de separación nuevamente en el espacio de separación y voy a girar la tela lo cargo y en el segundo espacio haré los cuatro puntos altos igual que en la primera puntilla con este llevo dos tres y cuatro puntos altos ahora las tres cadenitas y de nuevo otros cuatro puntos altos en este mismo espacio esta puntilla está pequeña pero muy bonita y fácil de hacer espero que les guste y la lleven a cabo en sus diseños ya que tengo los cuatro puntos altos cierro aquí con medio punto y nuevamente hago tres cadenitas me paso al siguiente medio punto y cierro con medio punto giramos la tela y voy a subir con tres cadenitas y donde termine el punto alto en ese espacio haré los otros puntos altos para completar tres contando las cadenitas con las que subí cuentan como punto alto esto cargo el gancho voy a contar los espacios y aquí en este haré un punto alto de nuevo tres cadenitas y donde termine el punto alto hago los otros puntos altos hasta tener tres listo ya que los tengo cargo el gancho me paso al espacio del medio y hago el punto alto subo con las tres cadenitas y en este espacio voy a hacer los puntos altos hasta completar tres ya que tengo los tres de nuevo cargo el gancho y en este mismo espacio hago otro punto alto las tres cadenitas y los otros dos puntos altos hasta completar tres ya que los tengo ahora voy a contar un punto alto aquí y en el siguiente hago un punto alto listo caro el gancho nuevamente y hago lo mismo deberían de ser dos puntos altos y otros dos puntos altos ya que tengo los tres voy a cargar el gancho y en el punto alto o en el medio punto hago un punto alto listo caro el gancho nuevamente y hago lo mismo deberían de ser dos puntos altos en la parte de abajo para que quede del mismo tamaño las dos o igual de cada lado aquí ya cerré con medio punto y hago tres cadenitas después hago medio punto unido a la tela y les muestro cómo quedo esta hermosa puntilla y ahora voy a continuar de nuevo meto el gancho después haré las tres cadenitas dejó un espacio y hago medio punto listo los espacios que hago son de un centímetro más o menos de ancho de nuevo hice las tres cadenitas y medio punto tres cadenitas medio punto tres cadenitas medio punto con este serían los cinco espacios para continuar la puntilla este es el de separación y luego continuamos con estos cuatro para la puntilla y así nos quedaría esta hermosa puntilla de una sola vuelta aquí ya hice otra más de muestra hice tres para que se den una idea más o menos cómo se ven de separación entre cada una y no olviden que este es el espacio de separación y aquí continuaremos con la otra puntilla y aquí uniremos la otra que haremos que este sería el espacio de separación espero que la lleven a cabo en sus diseños y por ahora sería todo me despido muchas gracias por visitar mi canal suscríbanse compartan y denle like se los agradecería muchísimo y me ayudarían bastante nos vemos hasta la próxima